La beba de Luciana Salazar Efecto mamadera, feliz cuatro meses mi vida, la beba de Luciana Salazar está inmensa y muy bella. . Posiblemente Marley fue quien logró que los bebés se convirtieran en uno de los grandes temas de discusión en el mundo del espectáculo cuando convirtió a su hijo, el pequeño Mirko, en toda una estrella mediática. . Consciente de que se generaba un gran impacto en las redes sociales, las revistas más importantes comenzaron a dedicarle mucho espacio al tema y eso hizo que numerosos bebés se hicieran tan famosos como sus progenitores. . Hoy, todo el mundo sabe, por ejemplo, que Luciana Salazar, la escultural modelo, cantante y actriz tiene una hija llamada Matilda pero, lo que pocos recuerdan, es que la niña cumplió sus primeros cuatro meses de vida. . Para festejar éxito, Luli compartió una serie de fotos y videos realmente muy tiernos que generaron toda clase de comentarios, especialmente de mamás y abuelas que están fascinados con la beba y no pueden, ni quieren, ocultarlo. . 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